¿Cómo vencer los temores? ¿Sabes que en cierta ocasión se cuenta la historia de la vida real? De los discípulos de Jesús que iban en una barca y Jesús estaba en la barca. Y en esa historia de la vida real, esos hombres se quedan angustiados porque viene una tormenta muy fuerte. Mientras está la tormenta, Jesús ha quedado dormido. Jesús estaba dormido plácidamente mientras una tormenta tremenda casi que literalmente hace voltear aquella embarcación y la hace naufragar. Los discípulos empezaron a gritar desesperados y cuando dijeron a Jesús, obviamente dormido, más se desesperaron todavía. Y empezaron a llamar a Jesús para que Él reaccionara. Déjeme contarle algo en eso. A veces nos pasa eso en la vida. Pensamos que está en un problema, en una dificultad de que Jesús no nos está escuchando. Está tan ocupado Dios en tantos asuntos que no nos puede escuchar. Y nos vamos a dar cuenta que no. Que siempre cuando pudimos, el Señor siempre habrá una respuesta para nosotros. A veces dudamos, tenemos desconfianza, nos angustiamos porque hay problemas, porque hay dificultades. Porque no sabemos qué va a pasar con el trabajo, con la empresa, con la educación de los hijos, aún con la alimentación en la casa. Porque en medio de ese aislamiento obligatorio, lo que vive casi todo el mundo en este momento, pues obviamente se genera esos temores. Pero yo creo que hay una palabra específica de animarte en esto. Mira, el Señor es más poderoso que cualquier problema y más poderoso que cualquier tormenta. De hecho, cuando los discípulos llegaron de Jesús a despertarlo, Jesús se despierta y dice, ¿cuál es el problema? O sea, el problema era evidente, pero para Jesús el problema no era la situación que estaba ocurriendo. El problema era otro y te lo iban a mostrar. Entonces, pero Señor, no, mira cómo estaba este viento, se está atormentando, vamos a morir. No tienes, y literalmente, ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 38, se encuentra una parte donde le dicen los discípulos reclándole a Jesús, no tienes cuidado que vamos a morir, que vamos a perecer. Y Jesús dice, ¿por qué han dudado, hombres de poca fe? Y aquí viene una primera circunstancia. ¿En quién estás colocando tu mirada? ¿En los problemas o en Jesús? ¿En los problemas o en Dios? Mientras ellos estaban viendo los problemas y las tormentas y todo eso, no cambiaba nada. Por más que se angustiaban, se quejaran, hicieran cantidad de cosas, no pasaba nada. Pero cuando llegaron a Jesús y le explican a Jesús la situación, y Jesús lo que le enseña es, no puede, un hombre de poca fe es aquella persona que tiene su fe mal orientada, está colocando su confianza o está dando la importancia a los problemas. Y eso fue lo que pasó aquí, que en medio de esas circunstancias, los discípulos lo que hicieron fue mirar las circunstancias, sino a Jesús, no confiar en Dios. Y nosotros no vamos a poner nuestra mirada en el COVID-19 o que estamos aislados, no. Nuestra mirada está puesta en el Señor y Dios tiene cuidado de nosotros. Mira lo que Jesús le contesta a ellos. ¿Por qué han dudado, hombres de poca fe? ¿Por qué colocan su mirada más en las circunstancias que en mí? Y es algo que hoy quiero animarte, que coloques tu mirada, es en Dios. No coloques tu mirada en los problemas, en las dificultades, ni en lo que la gente dice. O en las noticias de este mundo que uno dice que si hay vacuna, otros dicen que no hay vacuna, unos dicen que vamos a hacer el examen obligatorio completamente, otros no. Y entonces eso nos confunde, nos llena de angustia, ¿no? Deja que Dios va a hacer las cosas muy concretamente y Dios va a hacer la obra. Lo que importa es que tú acudas a Él, que en eso yo sí rescato que los discípulos acudieron a Jesús para que Él hiciera algo. Y Jesús lo hizo. Y se levantó y arrepentió los vientos huracanados que había en ese momento, esa tormenta tan horrible y todo se detuvo. Y dice la palabra de Dios que en ese momento hubo gran bonanza. Es decir, peces llegaban a la embarcación, ellos estaban en una bonanza de pesca increíble, que no estaba presupuestada ni estaba calculada. Porque había una crisis primero, pero cuando Jesús toma el control de la crisis, cuando entregamos a Jesús el control de aquello que nosotros no podemos entender ni dominar, el Señor se encarga de apaciguar la tormenta, escúchame bien, y no solamente eso, de traer bonanza a nuestras vidas, bendición a nuestras vidas. Estoy profetizando esto sobre la vida de una familia hoy en especial. Y es que has estado angustiado, preocupado, pero hoy esta palabra llega para decirte, mira, pon tu confianza en Jesús, que Él aparentemente tal vez no te escuchaba, tal vez tú decías no me escucha, pero hoy quiero decirte que sí te está escuchando y que sí está librando una pelea por ti y que está diciendo que esa tormenta te tiene que detener y que esos temores se van a ir de tu vida. Porque dice la palabra en 1 Juan 4, 18, que el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor es el amor de Jesús y Jesús te ama y Jesús quiere el amor para ti y Jesús te va a restaurar y te va a ayudar en este momento. Así que no te desesperes, vas a aprender a confiar en Jesús, vas a aprender a confiar en sus promesas, vas a aprender a confiar en Él y hoy vas a vencer el temor en el nombre de Jesús porque hay paz aún en medio de la tormenta, hay paz en medio de la dificultad y la palabra paz significa bienestar y la palabra paz significa gobierno de Dios. Así que te animo a que estemos juntos creyéndole al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos pasaron al otro lado, después de esa gran bonanza, después de que el mar se detuvo, se encargó el Señor de hacer pasar a su pueblo y hacerlo pasar en bendición. Hoy es un día para creerle al Señor con todas nuestras fuerzas, esos discípulos que viven en esta barca pasaron al otro lado y ese pasar al otro lado significa superar la tormenta, superar el mar, superar los vientos y tú lo vas a superar. Esas situaciones no nos van a ganar a nosotros porque el Señor está con nosotros y Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y para Dios no hay nada imposible.